Música 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 Si winga na we mwe udekele Si winga na we mwe udekele Na winga wino atora uwaache mwe Na winga wino atora uwaache mwe Uwi si winga mwe udekele Uwi si winga mwe udekele A la viene un chiquillo A la viene un chiquillo Uwi si winga mwe udekele Seke nyungu sana muwe, huichana huinga muwe Seke nyungu sana muwe, huichana huinga muwe Seke nyungu sana muwe, huichana huika muwe Seke nyungu sana 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 muwe listi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!